OnePlus vuelve a intentarlo en la gama media con el nuevo Nord CE, y ahora con argumentos de peso para competir con Xiaomi o Realme en un segmento bastante complicado. ¿Será suficiente? Hola a todos, yo soy Manu y hoy estamos en Grupo Reviews, y os traigo la review a fondo del OnePlus Nord CE. Hace prácticamente un año que OnePlus intentó meterse en la gama media con el N10, un teléfono de gama media que simplemente cumplía en su propuesta, pero que no destacaba en nada, y que además se quedaba bastante lejos de las apuestas de Realme y Xiaomi, así que como era de esperar, se pegó una hostia. Sin embargo, parece que este año OnePlus ha escuchado a los usuarios, y ha renovado su teléfono de gama media con una apuesta bastante más sólida, y sobre todo con un montón de argumentos. Este de aquí es el OnePlus Nord CE, y ya llevo un par de semanas utilizándolo para contar mi experiencia, así que si queréis conocerlo, acompáñadme que empezamos. El OnePlus Nord CE viene presentado en esta caja de color negro, contando con la palabra Nord en la parte frontal, y con la información sobre la versión escogida en la parte trasera, de 8 y 128 GB, y de color azul en mi unidad. En su interior viene bastante completo. Nos vamos a encontrar con el teléfono, un cargador de 30W, un cable de carga USB-C, funda de silicona, la herramienta para la SIM y los manuales y stickers. Con el teléfono ya en la mano, vamos a poder apreciar el primer avance respecto a la generación anterior, a que os recuerda, efectivamente, es todo un calco del OnePlus Nord. Y es que se parece muchísimo, y más en este color azul con un acabado en mate. Eso sí, también lo tendré disponible en color negro y en un blanco que es realmente bonito. Su fabricación es por completo en plástico, tanto en el marco con efecto cromado como en la parte trasera. Eso sí, tanto el tacto como el agarre es realmente bueno, el teléfono se siente muy bien. En el frontal podemos ver una pantalla que está muy bien aprovechada, con un marco ligeramente más pronunciado en la parte inferior, y el agujero para la cámara en la parte superior izquierda. A la derecha se encuentra el botón de encendido, con el botón de subir y bajar el volumen y la ranura para la SIM en la parte izquierda. Micrófono y octavos para llamadas en la parte superior, ya de 3,5mm, puerto USB-C y el octavos principal en la parte inferior. Y finalmente, en la parte trasera, nos encontramos con el logo de OnePlus en la parte central, y con el módulo de cámaras en disposición vertical. Seguramente os habéis dado cuenta de una ausencia bastante importante, y es que no cuenta con el popular LED slider, parece que OnePlus lo ha reservado solo para la gama alta. Eso sí, a su favor debo decir que han aceptado por completo la propuesta del teléfono, tanto a nivel de dimensiones como de fabricación. Y es que han conseguido un teléfono con una pantalla bastante grande, pero que tiene unas dimensiones bastante comedidas, y un peso de únicamente 170 gramos. A nivel de sensaciones y de experiencia en el día a día, me parece todo un acierto. Pero dicho todo esto, toca centrarse en lo más importante. ¿Será capaz de competir con el Xiaomi Realme de turno en el día a día? Lo que está claro es que OnePlus ha escuchado a los usuarios, y ha apostado por un teléfono bastante más sólido. Tras dos semanas de uso, voy a tratar de transmitir cómo ha sido mi experiencia. Y voy a empezar con la pantalla, una de las renovaciones más importantes. OnePlus ha apostado por un panel AMOLED de 6,43 pulgadas, con resolución Full HD+, y una tasa de refresco de 90 Hz. Mi experiencia con la pantalla ha sido bastante buena, ofrece una muy buena representación de colores, con colores bastante vivos y bastante contrastados, y que por supuesto puede ser calibrada en los ajustes. Los ángulos de visión son bastante buenos, y el nivel de brillo también es bastante decente, no vais a tener problemas para verlo en exteriores. Otro punto importante es que viene con certificación Widowbine L1, vamos a poder ver el contenido a máxima resolución en plataformas online. Así que en general estamos ante un panel muy notable, ya que sinceramente no puedo ponerle ninguna pega, esto sí que lo puedo hacer si me enfoco en el sonido, donde tenemos un punto positivo y también otro negativo. La parte negativa es que solo tiene un altavoz inferior, por lo que no vamos a tener un sonido estéreo, y la buena es que viene con jazz de auriculares. Más allá de esto el sonido me ha parecido decente, tiene un buen nivel de volumen y una calidad en general bastante buena. Me centro ahora en la potencia brutal del dispositivo, y quizá este sea el punto donde más podemos criticar a OnePlus, y es que la marca ha apostado por una configuración de procesador y memorias que se puede quedar por debajo respecto a la competencia. Concretamente, viene con el Qualcomm Snapdragon 750G, un CPU octa-core que va a 2.2 GHz y con la GPU Adreno 619. Como configuración de memorias está disponible en dos versiones, de 8 o 12 GB de RAM DDR4 y de 128 o 156 de tipo UFS 2.1, ninguna de ellas ampliables con microSD. Todo esto se acompaña del punto más fuerte de OnePlus, y que sí que va a marcar la diferencia respecto a la competencia, su software con Oxygen OS. En concreto, viene con Oxygen OS 11.0.4 y con Android 11 como versión del sistema. Y como experiencia de usuario no hay que decir mucho, está a otro nivel. Se trata de una capa de personalización bastante limpia y que no tiene aplicaciones preinstaladas, y al mismo tiempo nos permite bastantes ajustes de personalización, desde accesos directos hasta un Always On Display personalizable. Pero sobre todo está muy optimizado, y esto se nota bastante en el día a día. Si unimos todo esto al hardware que presenta, tenemos una experiencia de usuario realmente buena, y que va a ser más que suficiente para el 99% de usuarios. Con una muy buena fluidez en el sistema, buena navegación, apertura de aplicaciones rápida, y también un scroll rápido entre ellas. Como referencia, obtiene casi 400.000 puntos en Antutu, unas cifras que en general no están nada mal. Pero donde realmente vamos a notar que le falta, es jugando a juegos pesados como Genshin Impact, donde no vamos a poder configurarlo a máximo rendimiento, ni tendremos una tasa de FPS demasiado alta. Pero en todo lo demás, estamos ante un teléfono que se comporta de 10. Paso ahora a la conectividad, y aquí no hay ningún tipo de discusión, viene con absolutamente todo. Wi-Fi dual 5 GHz, con una recepción de señal bastante decente, me ha dado casi 300 MB de subida y bajada, teniendo 600 MB en casa. También viene con Bluetooth 5.1, y he podido emparejar relojes y auriculares sin ningún tipo de problema. A nivel de GPS también ha funcionado perfectamente, y por supuesto viene con NFC. Lo he estado utilizando para hacer pagos con Google Pay y no he tenido ningún tipo de problema. En cuanto a la recepción de señal con las redes, mi experiencia también ha sido bastante positiva. Para empezar, debéis saber que cuenta con 5G. Yo personalmente he tenido buena recepción de señal, pero ha sido en 4G porque aún no tengo 5G en mi compañía. Y lo mismo os puedo decir con las llamadas, no he perdido ninguna y todo ha funcionado correctamente. Voy a hablaros ahora del apartado fotográfico, contando con una configuración de 4 cámaras en total. Con un sensor principal de 64 megapíxeles con focal 1.79, un gran angular con focal 2.25 y un sensor blanco y negro de 2 megapíxeles. En el frontal tenemos un sensor Sony de 16 megapíxeles. Mi experiencia con estas cámaras ha sido bastante parecida a otros teléfonos de gama media, como pueden ser el Redmi Note 10 Pro. Y en buenas condiciones de luz se consigue un buen resultado. Tenemos fotografías nítidas y con colores realistas, pero con un rango dinámico un poco limitado. El modo retrato me ha parecido bastante decente, hace un buen recorte y se ve bastante natural. El gran angular tiene una calidad bastante justa, y sobre todo lo vamos a apreciar cuando veamos las fotos en el ordenador. En fotografía nocturna puede recoger bastante luz externa para fotografías decentes, y en cuanto a la cámara frontal, ofrece una buena experiencia con buenas condiciones de luz y también un buen modo retrato, pero baja bastante la experiencia cuando la iluminación es escasa. En cuanto al vídeo, ofrece una grabación bastante buena siempre que sea a 30 fps, ya sea en Full HD o en 4K. Buenos colores, un rango dinámico bastante decente, una buena estabilización y un enfoque bastante rápido en todos los modos. En 60 fps la cámara se comporta bastante mal, hace un recorte muy exagerado de la imagen, y además no tiene estabilización electrónica, sinceramente no merece la pena. En grabación nocturna la cámara pierde mucha calidad, mete bastante ruido sea cual sea el modo, y sinceramente no lo recomiendo. Y termino con la cámara frontal en vídeo, que tiene una calidad de grabación bastante decente, pero con un angular muy cerrado donde prácticamente te cabe la cabeza. Como digo, y en buenas condiciones de luz, se comporta bastante bien. Me centro ahora en los sensores de desbloqueo, contando con un sensor de huella astral en la pantalla, y con desbloqueo facial con la cámara frontal. La experiencia ha sido bastante buena en ambos casos, el sensor de la pantalla responde bastante bien y bastante rápido, y el frontal desbloquea prácticamente de forma instantánea, eso sí, con buenas condiciones de luz. Y termino la review enfocándome en la autonomía, contando con una batería interna de 4.500 miliamperios. Para que tengáis una pequeña idea de mi uso, he estado con 90 Hz activados en todo momento, y con un uso intensivo del teléfono, tanto en redes sociales, fotografía, y alguna que otra partida jugando a videojuegos. De media me ha hecho unas 6 horas de pantalla activa, para más o menos un día y un poco más de uso. Algo que me ha gustado bastante es la velocidad de su carga, ya que es compatible con carga a 30W e incluye el cargador en su caja. Tarda unos 30 minutos en cargar al 50%, y una hora y 5 minutos en llegar al 100%. Y esto es todo lo que os tengo que decir sobre el OnePlus Nord CE, la apuesta de la marca en la gama media para competir con Xiaomi Realme. ¿Creéis que estará a la altura? Yo os tengo que ser totalmente sincero, es cierto que OnePlus ha lanzado un teléfono muy completo y equilibrado en la gama media, y que en general cumple muy bien en todo. Sin embargo, a nivel general se queda por debajo del Poco F3, que sería la gran referencia dentro de este segmento, eso sí, siendo un poco más caro. Yo personalmente, y si tuviera un presupuesto de 300 o 320€ sí que me iría por el Poco F3, pero si el presupuesto es un poco más reducido, de más o menos 260 o 280€, yo me iría directamente a por el OnePlus Nord CE, que creo que es la opción más completa en este rango. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os parece una alternativa interesante? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así os animo a que leéis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!